Al que madruga Dios le ayuda y el que se levanta tarde es un vago trabajando por la noche como si eso fuera trabajo No, no, yo es que trabajo por la noche luego duermo por la mañana o por la tarde a veces hasta por la noche pero si madrugo, madrugo, si no madrugo, no madrugo pero Dios no te ayuda ya eso lo noto ve, chincharrabiña que Chincharrabiña porque si me haces Menos y Timijos que no entiendo bueno pues Chincharrabiña Chincharrabiña de qué Pues que ya no me acuerdo pero Chincharrabiña Chincharrabiña Chincharrabiña